El alcalde de Quito, Jorge Yunda, según el fallo de la Corte Provincial que dejó sin efecto su remoción, denunció al concejal Fernando Morales por presunto ataque o resistencia, esto después de que le di le lanzar agua envasada en un plástico en la sesión del Consejo Metropolitano Conmemorativa por el primer grito de la independencia el pasado martes 10 de agosto. Al salir de la reunión, Yunda había llamado de cobardía esa acción y no respondió a la violencia, pero habría analizado las medidas legales que tomaría en contra de Fernando Morales. La denuncia fue ingresada el 12 de agosto en la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el norte de Quito. El señor Yunda ha puesto una denuncia en mi contra por haberle lanzado un poco de agua, pide dos años de cárcel. Yo me pregunto por qué no se indignó cuando su hijo estuvo direccionándolos con ratos, la compra de cámaras, con ratos de incultura, están los proveedores, están en los chats, están las comisiones, los cheques que cobraron, lo que beneficiaron a terceros de su entorno familiar. ¿Y por qué ahí no puso una denuncia? ¿Por qué ahí no se indignó? El señor Yunda le está cuenteando a Quito, le está mintiendo en todo momento, en toda acción. Eso no nos va a milanar, no nos va a intimidar. Según el ARCA, este delito es sancionado con una prena privativa de seis meses a dos años de prisión. Esto mientras los conflictos al interior del cabildo capitalino continúan con un alcalde removido y ratificado y uno que se posesionó. En Quito, para última hora de Ecuador, Josué Mendoza.